Señores, ahora yo paso a donde está Diana. Diana está con Sin Fronteras. Claro, yo estoy acompañada de Miguel Ángel, de William, de Daridares y de Eddie Manuel Sin Frontera, que regresa otra vez a los escenarios y además regresa con fuerza. Bienvenidos muchachos. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Quisiera estar aquí otra vez. Vinimos hace un tiempecito y fue genial la experiencia y ahora otra vez por acá. Siempre se ha agradado bien venir. Ustedes están preparando una nueva producción musical, están promoviendo un disco que ahora mismo está sonando mucho y esa producción donde van a ser, donde tiene un toquecito. Este es el nuevo, ¿verdad, William? Nuevo, pero del 2013. O sea, tiene seis años en el grupo. Un toquecito como urbano a nuestro merengue. Cuéntenos, cuéntenos de qué se trata. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz y contento de estar aquí otra vez. Pues el tema Corazón con Candado es un tema conocido por Raulín en versión bachata. Nosotros lo hicimos versión merengue, adaptado a nosotros y también trajimos a Raulín para que lo hiciera con nosotros también. Felísimo. Y ha sido todo un acontecimiento en Isla Canaria. Todas las orquestas lo tienen montado y de verdad que ha sido, esta versión en merengue ha sido todo un acontecimiento muy bueno. Que, por cierto, ustedes están preparando un tema para el verano para llevarlo a España también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vamos, si Dios quiere, vamos ahora. Es la tercera vez nuevamente que vamos a las Islas Canarias. Que nos dan un trato exquisito, especial. Y vamos a llevar un tema de verano que se llama Vamos para la playa. Vamos para la playa. Allá, este tema hay que traerlo para acá también. Claro, claro que sí. Y que España tiene la costumbre de usar un tema de verano y ponerlo todo el verano. Y ese es el que identifica ese año. Así es, lo están esperando. Eso es así, lo están esperando. Sí, y nosotros contentísimos porque este tema, que tiene pinceladas nuevas, le hemos dado colores diferentes a nuestro... ¿Cuál es el color? Bueno, tiene colores urbanos, por ejemplo, con la participación de Willy. Y yo diría que también en la parte de nosotros la gente nos va a ver y a escuchar en un way diferente, porque nosotros también incursionamos en este tipo de género, como rapeando y todo eso. Cuando ya la gente está acostumbrada a vernos a nosotros con las voces melódicas, ahí le vamos a meter piña. Pero yo me imagino que ustedes no abandonan el merengue romántico, porque eso es lo que la gente está esperando de ustedes, ese merengue bueno de bailar. Sí, pero aún así este sigue siendo merengue. Sí, exactamente. Es simplemente que el maestro Dari le ha puesto colores diferentes, colores modernos. Pero sigue teniendo todos los instrumentos de ella. La misma calidad. Bueno, mira qué interesante esto. Vamos a escucharlo cuando regresemos de la pausa. Este nuevo tema con estos colores nuevos, pero díganos ahora qué es lo que van a hacer en estos días, si quieren anunciar algo antes de hacer una pausa. Bueno, este miércoles tenemos una actividad privada que no podemos mencionar porque es una sorpresa. ¡Oh! Ah, ya quisiera, ya quisiera, ya quisiera sorprendida casi. Estamos en Cambita también. No nos podemos quejar, Maricela. La gente nos quiere muchísimo, esta nueva generación nos apoya mucho. Somos unos afortunados. Tienen nuevas generaciones de trato. Sí, sí, claro. O sea, se volvieron a juntar en el 2013. Eran una de las agrupaciones de los años 90, pero han logrado cautivar a una nueva generación, gente joven, para que después no digan que el merengue no es algo que no le gusta a la gente joven. Y sobre todo, decirle a todos los medios de comunicación que muchísimas gracias por darnos el apoyo con este tema Corazón con Candado, que ha entrado en la mayoría de las estaciones de radio que tocan merengue, y bueno, nos están dando un apoyo 100% incondicionalmente. Así que muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Me gustó esa palabra incondicional. Un aplauso a eso. Un aplauso incondicional en lo que necesitamos todos los artistas. Así es. Pues vamos a ver este tema. Claro, cuando vamos aquí. Yo lo aplaudo. En esta noche, Maricela, a todo el que quiere promover lo bueno que está haciendo, lo nuevo, lo diferente. Y la verdad es que no solamente porque no das el espacio, sino que también somos admiradores. Y tu hija, nosotros estuvimos en Jesucristo Superstar, yo hice de Pedro, y de Manuel hizo de Montserrat. Estuvimos con tu hija. No, jamás. Al contrario. Ay, Dios, me va a dar, me va a dar. Amor con Candado, amor con Candado.